o si nos están viendo en la repetición de youtube, síganos en twitch streameamos todos los jueves poco después de las 6 de la tarde véngase chicos, porque se viene un juego muy interesante Search empezando con Link Search siendo maestro Pokémon usándolos a todos, atrapándolos a todos los personajes de este juego de Super Smash Bros pero viendo que tal es lo que pueden castigar en este momento ambos jugadores teniendo ya una conciencia de como juegan sus compañeros, sus primos nada un 1% desperdice buen Opsmash por parte de Search ahora Leo haciendo el NER en el momento preciso en el que va a poder agarrar la bomba gran Opsmash por parte de Bárbara y eso le costó el stock y eso también le costó el stock Bárbara y Leo no quedándose atrás, ninguno de los dos Leo con el Miss Input instantáneo pero no es la primera vez que hemos visto no, pero excelente la recuperación de Marte es demasiado buena como para que ese setup te tome el stock fácilmente fallando el confirm en el último momento posible vamos a ver que tal está este asunto esto le costó el stock a los dos jugadores Search diciendo no te preocupes yo te salvo y Javi muy probablemente diciendo no, 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 mejor lo hubieras dejado así muy buena paciencia para ver si la situación cambiaba y Search podía capitalizar de este stock esa es una gran opción en dobles no y ahora tenemos un ay, 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 qué dolor un uno contra uno digo, un uno contra dos wow el público diciendo que se sube definitivamente sí porque eso le dolió hasta el stream Javi demostrando porque él, justo como Leo es uno de los mejores jugadores de México y también queriendo decir tú pudiste irte para allá pero yo aquí en lo que he podido también he mejorado ahora salvándose no solamente del crosslash sino también guardando su limit de izquierda a derecha no hay quien pueda agarrar a Javi y definitivamente como lo dice Chaparrito este sería el comeback del año pero nada ¿tenido el salto? muy buena jugada por parte de Leo tomando el stock diciendo yo conozco a este personaje de izquierda a derecha no pasa nada tú confíame la acción ahora vamos a ver a dónde nos vamos para el segundo juego va a haber un cambio de personaje parece que Javi va a cambiar a Chic ¿sí? no gustándole mucho el matchup de Cloud contra estos dos Cloud un personaje muy conviable muy capacidad de con una gran capacidad de combo pero definitivamente muy conviable y sí un personaje bastante ligero pero con una capacidad de gimp y de daño sorprendente excelente down smash para castigar ambos jugadores Leo siempre un jugador muy paciente para tratar de capitalizar en los errores de Air Dodge y grandes grandes combos por parte de ambos jugadores y se lo llevó les dije así sin más la muerte es extraña cargando por completo el B neutral pero no obteniendo nada de por medio Leo perdiendo ese stock por el gran knockback que tienen los ataques de Link y este juego no es de nadie en cualquier momento pueden cambiar las cosas Cerch regresando sin tanto problema y ahora perdiendo el control del escenario pero tratando de recuperarlo lo más rápido posible nada buena salvada por parte de Cerch ahora ellos tienen un poco más de control del escenario pero perdiendo el castigo por el auxilio de Bárbara este es un juego relativamente cerrado la situación es que Cerch tiene muchísimo Rage regresa y en cualquier momento que haya un error puede tomar el stock porque señores si de por si Link es muy poderoso Link con Rage puede hacer groserías milagros al fin ya perdiendo el primer stock ahora sin mucho perder el tiempo tenemos una ventaja muy decisiva por parte de Bárbara y uy no olviden lo que acabo de decir me parece que esta cuestión de comentario es más bien o comentas rápido y dices encabronadamente lo que pasa o en menos de un segundo con jugadores de la talla de estos cuatro te va a cambiar por completo el comentario y vas a perder la lógica pero bueno regresando al match sabemos la capacidad de ambos jugadores para poder crear buenas situaciones para su equipo y veremos que tal les va tenemos un juego bastante cercano Serge con dos stocks Bárbara con dos stocks todo depende de quien sea la primera persona en perder el stock y pedir el auxilio de otro muy buen castigo por parte de de Serge y Javi Opsmash de no wow ese Opsmash de Lavi saliendo lo antes posible y ahora tenemos una Sheik con 72 de daño Leo diciendo no me importa este stock con tal de chingarte cabrón bueno disculpen disculpen la palabra pero así así lo vi la verdad eso fue el disrespect eso fue hermoso definitivamente Leo estando muchos pasos arriba de estos dos jugadores castigando de una gran manera ese error de Grab Bárbara tomando el Forward Smash y dándoles la victoria del primer juego Navi güey acompáñame a o se puede en un momento nos va a acompañar el querido por todos Navi y Chaparrito gritando que lancen al Doctor Mario yo te quiero preguntar algo rápido Navi a ver espérate espérate creo que no está sonando si seguro por esta cosa si yo te quiero preguntar una cosa rapidísima mi Navi te contesto rapidísimo olvida mi pregunta no vale la pena Sergio es el monstruo que más quieres preguntar eso estuvo horrible mira Navi no sé si viste el stream de los Money Match de este Leo y Zero llegaste a ver uno en el que estaban hablando del concepto del Gran Chao Malo Gran Chao Malo Gran Chao Malo cuando haces el comeback así muy extraño de que como dicen cuando tomas la defecaste cuando dicen así ¿no? el Chao Malo es cuando tomas el stock de una forma como robada como una muy obscena con Jango o algo así culero bueno perdón la palabra con algo así feo con ese spike haz de cuenta el Chao Malo es cuando haces eso pero en cualquier juego pero el Gran Chao Malo es cuando lo haces en el quinto juego en el último juego ese mar se va ya no llegó no llegó muy buen game de parte de los dos rápido pregúntame ¿por qué ellos no se van a frenar? no si esa nada más y habías visto eso para que utilicemos ese concepto también aquí en México Gran Chao Malo Gran Chao Malo o el Chao Malo vamos a ver vamos a ver un juego muy decisivo por parte de ambos Search demostrando por qué su Charizard es el Charizard el Charizard de México si el Charizard de México es es terror épico saludos a protos saludos a DC pero ni modo el rey de los Charizard es Search indudablemente y el rey de muchos personajes aquí en el en el metafuego de como dice iba a decir buen backer como todos los comentaristas pero no se murió el Javi no de hecho vamos más aquí aplicando los buffs que le dio Sakurai así que hoy el downer de Sword Spot va a ser suficiente para tomar ese stock mientras tanto aquí vemos a este video amenazando a ser con sus uppers muy buen parte muy buen trabajo de parte de Javi vemos algo más Javi no regresa con el suficiente peso que nos acostumbran singles no 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 lo salvó lo salvó lo salvó déjalo ya está muerto por favor increíble no le dio ni un momento para respirar fue como sabes que te meto un spike voy te regreso te obligo a tequear te meto un backer sí sí chicos gran gran vas a hacer lo que ustedes digan pero pero yo soy Leo yo le hice 3-0 a 0 yo destruía a todos en 0 saga Leo es un monstruo punto no tenemos más nada ¿qué más podemos comentar aparte de que Leo es un monstruo? una bestia una bestia que disfruta de los Chao Malo desde que se lo enseñó 0 y qué dolor sin detenimiento directo qué gran capacidad qué gran reacción para poder tomar los stocks pum 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 uno otro uno tras otro incluyendo los de Bárbara ¿por qué no? el rey de México el rey de México el rey de Super Smash Brothers aquí en México y muy probablemente uno de los mejores jugadores top 3 del mundo tal vez dos tal vez dos saludas a Keitaro ok vamos a ver nuevamente cargando limit lo que están haciendo este Leo y esta Bárbara muy bien es que están capitalizando mucho en grabs apenas alguien tiene un grab está ahí esta Bárbara para meter un tipper o Leo para de hecho una de las cosas que estaba notando mucho es como Bárbara tiene una confianza absoluta en Leo y en momentos en los que uno podría pensar no manches porque está cargando el Smash de la nada conecta y no solo conecta un buen Smash sino conecta las puntas si además es increíble para acomodar de los hits a Bárbara para salvarla para todo claro demostrando por qué hicieron este pick de confianza con con puntas si finalmente ay interrumpiendo en el último momento la sinergia de equipo tremenda y eso que ser Chihabi también es un equipo de sinergia tremenda hay grandes jugadores hermanos que constantemente practican pero no olvidemos que si hay alguien que los conoce los dos perfectamente es Leo para los que no lo sepan son jugadores que juegan constantemente viven prácticamente juntos el movimiento sísmico te digo quizá ni siquiera era necesaria esa punta pero que marrano cuando la ves por ahí es como dices la confianza que tienen uno y el otro es impresionante finalmente saben que el otro le va a salvar o habilitar el combo exactamente así en movimientos que pueden ser totalmente parecer totalmente random exacto exactamente y esa clase de confianza es algo que no veo en muchos jugadores o sea veo gran capacidad de reacción así como ok aquí yo prefabricado pero confianza absoluta en el otro la capacidad de decir toma mi stock no hay problema ni siquiera ni siquiera tomas mi stock o sea gran castigo por parte de Leo atento a los porcentajes atento a las capacidades para castigar estos jugadores son otro nivel así como dices como dices debo tomando stock incluso las de Bárbara porque Bárbara sabe que ese stock que tomó Leo no lo tomó de a gratis no en lo absoluto le costó pero definitivamente se puede llegar a ver free por lo increíbles que son los setups de ambos jugadores pero tenemos juego parejo porcentajes bajos en ambos jugadores y un stock restante a cada quien ya paren de mamá vamos nosotros aquí el venue canta el comeback de Christoph Chaparro hypeate por favor oh Chaparro se viene uy el ship breaker no fue suficiente vamos a ver que sigue de hecho estamos viendo un día muy tranquilo por parte del público definitivamente he escuchado muchos más ruidosos a ver si Chaparrito los despierta claro sí pero vemos que ahorita se están enfocando en el en el 1v1 exactamente y de hecho muy peligroso por parte de ambos personajes tratando de castigar pero nada no consiguiendo no tiene el tiempo suficiente para poder conseguir ese finishing touch otro per consiguiendo su daño seguro la vi muy bien ahí evitando evitando que lo convene más fuerte casi se va con ese muy cerca de hecho buen di de parte de Javi buen di por parte de Javi y también excelente dash attack por parte de Leo diciendo yo sé que le va a entrar daño a mi compañero pero como mínimo que le entre daño a ti también sí pero esto ya todos están en porcentaje de muerte claro esto se puede decidir por un trap opet diciendo no no me lo voy a gastar vamos a ver el game Javi vamos a ver si puedo hacerlo contra Leo que Javi ha estado tomando muchísimos niveles y Leo tirando puro perfect pivot diciendo a ver 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 y va a ser todo sí desde que regresó Leo lo hemos visto que está poniendo que ha implementado más cosas en su juego ¿no? escuché unos aplausos